Celebra el Día del Amor y la Amistad todo el fin de semana con los Grandes Bailes en La Fonda. Este viernes 12 de febrero, disfruta de la actuación en vivo de Tony Acosta y el Grupo Tierra Tropical. Texte a Fonda al 90900 para tu oportunidad de ir completamente gratis.